¡Hey! ¿Qué amigos de YouTube? Sean bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a mostrar esta excelente aplicación, la mejor en su tipo, que nos va a servir para poder tomar capturas de pantalla alargadas, no como normalmente las enviamos, que simplemente es ¡pum! el pantallazo, no. Vamos a poder hacer el gesto de hacer hacia abajo, de desplazar hacia abajo la pantalla y pues ir tomando la captura y que se haga una captura al final, una captura muy muy larga de varias páginas o de varios pantallazos, pero todos juntos. No sé si me explico, por ejemplo, vamos a entrar rápidamente a la aplicación. Es una aplicación muy sencilla, es con una interfaz súper súper simple, así que no esperen encontrar muchas opciones dentro de la aplicación, cumple con lo que promete, así que eso es lo importante. Vamos a hacer un poquito para atrás el dispositivo y vamos a enfocar. Ok, le vamos a dar en este símbolo de más y pues ya está corriendo la aplicación. Aquí lo que nos lanza es un botón como de play o algo así, entonces simplemente lo vamos a tocar y empezará a grabar lo que es la captura de pantalla. Vamos deslizando poco a poco, despacito, pasito a pasito, suave, suavecito y una vez estemos satisfechos le vamos a dar en el botón de que ya no quieres que siga tomando la captura. Vamos a entrar a la captura que acabamos de tomar y vemos que es un formato extremadamente largo. Igual, si quieres hacerlo más corto puedes, eso es donde tú estés a gusto, ¿no? Aquí tenemos la gran captura de pantalla que está bastante completa y pueden ver que toma todo y no tiene ningún corte raro entre captura. Eso es bueno porque pues se ve bien, ¿no? No se ve así todas como que se estuvieran pegadas. Se ve como que si fuera solo una sola imagen, ¿no? Entonces es una aplicación muy sencilla, pesa como 5 megas, así que es muy completa y cumple con lo que promete. Entonces la aplicación funciona muy muy bien, por si quieres descargarla yo te la dejo en la descripción de este video para que tú vayas y la descargues de una manera muy muy sencilla. Igual, recuerda que mis enlaces no tienen acortadores, así que vas directo al Play Store a descargarlo. Entonces, pues ahí está el dato, esta aplicación que me pareció chingona es la mejor en su tipo, así que descárgala y pruébala ya. Nos vemos en la próxima, muchas gracias por haber visto este video. Chao, chao, chao.